¡Suscríbete al canal! Este es un video del puerto de los botes, que estuve también por ahí y quería mostrarles. Es un video pequeño. Como verán, hay unas casitas ahí hacia la izquierda, o sea que tiene algunas personas que viven ahí. Hasta mi hermano y mi cuñada, que estábamos almorzando alguna cosita. Ahí estaba la camioneta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!